¡Suscríbete! 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 Ahí está, y con que me empieces yo curar, ten te tiro dos y me dejas una por lo que me voy a gastar ¿Cuánto te curó? Casi nada ¿verdad? No, ten cómete esta No, tú sí estás grave Necesito hacerte otra Otra más, dos Esté diabética de nuevo Tres, cuatro Es que sí estás grave Me cae ¿Cuánto te falta para estar lleno? Dos patitas en línea Ten Bien, con eso te va a faltar una patita Y ya vas a empezar a recuperar Una patita ¿Te empiezas a curar? Sí, bien Con eso te te tures No me ayudas por esa misma No, ahorita te sale otro corazón Tres Cuatro Me estoy enamorando Vale, voy enfrente Sí, creo Yo estoy en medio ¿Qué tendremos que hacer? ¿Seguiremos explorando por aquí abajo? ¿Tendremos que seguir explorando por aquí? Es hora Pero no te hagas daño No, pues Por acá no hay nada Eso sí Lo hemos explorado Muy bien Estamos explorando ya aquí detrás de la casa Aunque no lo crean Si es para allá Estamos explorando Porque suenan arañas aquí O sea Hay arañas No sé Te digo que aquí Esta parte no había sido explorada De hecho no lo recuerdo ¿Tanta arena? Sí Entonces no Pero A ver, ven, te espero Voy Vengan acá de este lado Guarda este Voy en camino Espera, suenan aquí Son un chingo de brujas Quítate, quítate No me des a mí Espera, espera Ya hay otra bruja ¡Troga! ¡Troga, maldito! ¡Troga! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, Nida! Espera, es por acá Es por acá Es por acá Me irán demasiados ¿Eh? Sí Espera ¿Traes antorches? ¡No! Mira ¿Qué bien ¿Dónde es esto? ¿Todo esto estaba detrás de la casa? No Sí ¡Oh, shit! Mal idea ¿Por qué? No preguntes Ya estaba explorado No, esto no estaba explorado, señor Sí, porque aquí había un abismo Ahí es el agua que le arrepiste ¿Y por qué rayos salieron? Este ¿Sabes qué? Regrésate y vamos a hacer este Antorcha No Hazte antorchas y que digas Sí, antorchas No Y escalera Ayúdame, ¿no? ¿A qué? Ok, Antiripa Ya no se va a matar a Kiripa A ver, voy Esto lo vamos a dejar iluminado Para que no estén espalando ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Exactamente aquí A ver Ah, son dos Son dos Quítate, quítate Vente para atrás No premes No premes en nuestra carota Ay, ay, ay Oh, shit ¿Qué me dieron? Pero bueno Bueno, me dieron un poco de pólvora Sí, gracias De pólvora Antorchas Muchas antorchas Lo único malo es que no me dieron Sigue las antorchas También podríamos ir haciendo un caminito de la escuela Estás hacia acá Estás hacia acá Seguro que vivirás, ¿no? Casi te bajan Seguro que vivirás, ¿no? Casi te bajan Traigo comida Mira, aquí traigo redstone Poción de curación Salud instantánea Un plástico Un plástico de cristal Por aquí son Son zombies Sí, es por aquí Ya encontré Sí, ¿verdad? ¿Qué onda? Ya no vaya Oh, shit Tengo miedo Tengo miedo Es que esto fue sin querer queriendo O sea Simplemente lo he encontrado Tú me pediste Antorchas y qué Antorchas y escalera Ah, ok Pero muchas antorchas, ¿eh? Necesitamos Iluminar todo este lugar Y en donde que sí tenemos ya Bastante carbón ¿En galvias lo agarro todo? No, todo no O sea, hazte unos tres bloques de 64 de antorchas Así que vienes Porque Ya no hay aquí Más Piedra Piedra por todos lados ¿Cuántos bloques de 64 y 40 Uno de 40 está grande? A ver, ¿hacia dónde es la casa? Ajá Sí Dos de 64 y uno de 40 Bien Ahí está Ahí se llama Y escalera, ¿verdad? Si vienes la casa Ya no recuerdo Por acá ven Es por aquí Con 24 de antorchas Digo, de escalera No, ¿verdad? ¿Dónde es la casa? Acá hay más que a la cosa Así que date prisa ¿Dónde está la casa? Oh, shit Sucede No me jodido si está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enséñame dónde está la casa Para que me ubique ¿Dónde está la casa? No Acá arriba venimos Sí, Sabo ¿Dónde estamos aquí? Sí, sí, sí 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 Ve-te haciendo un camino Sí, sí, no lo está Pero ya, ya te vi Ya te veo, pero Hay que hacerse un camino Veo tu nombrecito Ya no te veo ¿Dónde está ahí? Ya igual me perdí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde es la casa? ¿Deja así acá? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? A ver, miren Y la salga te la tiré de camión, eh Ok Te voy a tirar la piedra La grava Y la haré Con nada que le hagas que chile, ¿verdad? Yo creo que sí Por eso si quieres tirarlo Sí, no me sirve Estos retoños Vuelos a guardar Bueno, voy, voy, voy Oye, ¿qué onda? ¿Hicimos este buquerísimo? No Tápalo, ¿no? Aquí sí ya tápalo Para que nada más tengamos esta entrada Mientras que guardo Esto Esto también Vamos a guardar Esto vamos a guardar El mineral de hierro Lo vamos a poner a crucer Uy, ¿te acabaste todo el carbón que estaba aquí? No 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 Vamos a tomar la mitad de esto Vamos a poner a hacer más carbón ¿Qué tal? No, no, yo no me voy a tirar más ¿Por qué? Ya no tengo comida Nada Ven acá Ven acá Y come Ahí hay comida Ahí hay comida, amor Sí, vamos Sí, vamos Ya Vale, el palito lo voy a dejar La escalera, ¿no? La pluma, sí ¿Dónde me dijiste que te apare la olla? La olla también Ah, aquí de verdad La lana también Y nos vamos a llevar un poco de sugar lamp Nada más Tapa todo eso, ajá Todo esto Eso de aquí Eso también ya lo tapaste Bueno, esto también Y ya haces aquí la pared de la casa Aquí vamos a hacer la entrada Pues para lo que estamos explorando Sí, 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 sí La palchita, ¿verdad? Sí La palchita, ¿verdad? ¿Dónde más tenía que desapar? Todo acá Acá Acá, mira Allá desde el lado Aquí allá no hay nada Ah, ok Voy a explorar ¿Un solo? Sí, sí, sí Y aquí no hay nada ¿Se puede extraer unas palas? Sí Sí ¿Cuántas palas? Pues unas 10 yo creo Unas 5 Pero sí vamos a necesitar palas De 5 para cada tiempo Por aquí los explica ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No, maldito calaco! ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Hueso! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Me espantaste! ¡Me espantaste! ¡Porque a veces casi a mí estás sumado! ¡No manches! ¡Me salí de la nada! Es que los escuchas Pero Pero ya no me bajan mucho Así que No tendré tanto mierda A mí se van a bajar mucho No, porque también traes armadura ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Búscame, búscame, ajá Más o menos estoy tratando de hacer un camino ya más Más sensato Ahí voy Estoy abajo, estoy abajo Aquí no hay nada ¿Aquí abajo? Ajá, ahí estoy No Exacto Aquí está explorado Aquí está explorado Vamos a utilizar arena para salir de aquí Ahí, yo no estoy usando Pero déjame entrar en el primero Entonces Bien Entra Aquí no se ve nada Vamos Tres de las antorchillas Y le tapamos con arena Ay, no es mía Espera, espera ¿Te quiero arena? ¿O traes arena? Le tapas con arena No, 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 te dije todo No traigo en el resto de los pies O bueno, sí, te quito y traigo Porque estoy de madera Ven, te dejo más arena Ahí le tapas Ay, pero ¿por qué? Que sí Seguiré explorando Mira Aquí hay como una entrada Como ya una entrada hecha Órale ¿Qué es esto? Voy a tapar a lo rápido ¿Verdad? Ya están los monstruos No, o sea, que se tape Pues para que no Si se spawnean monstruos No No venga Entonces ya así, ¿no? No me tiraste las palas No, no te las voy a ir No me tiraste Ven, ven Espérame, ¿cuál es? Una Te tiro arena Dos Tres Cuatro Ya, sí, viajame Agárrate la arena Y te traes la antorchita Y te traes la antorchita Y te traes la antorchita Y dice acá Si cierras es conocida ¿Pero por qué se hizo la unzana? No sé Pero siguen Siguen por aquí Este Sí Ok, llegué Chavos Ahí llegó ¿A dónde nos vamos a ir? Por acá Pero, o sea Oh, calaco Calaco, quítate Que venga Shit Bien, güey Sale Voy a iluminar aquí Ajá Vamos por acá Mira, allá abajo hay más Oh, aquí sale araña Bien Bien A todos los matamos Pero Esa es la que me necesito abajo Como decía Mira, acá abajo hay algo Ahí hay metal Ahí hay metal Sácalo Mira, acá abajo Esa es la que se termina No hay nada No hay nada Ahí está Ahí está Pero viene allá Me tropezo Salgo de acá A ver Ya, comí Ahora 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 Sí, ¿dónde? ¿Se cae? ¿No es que no es donde estás? Hay una cubista ¿Dónde? Sí, carga No recuerdo Ah, era se cae Era se cae Cierto Oh, shit Esto está hasta hecho como para Que descendamos por aquí No, nada No tapamos, ¿verdad? No Ahí hay más oscuro No Tapa esa entrada nada más Para que sepamos que ya por ahí lleno Aquí Ok Vaya, venimos, ¿no? Sí Vaya, venimos, ¿no? Vaya, venimos, ¿no?